La propuesta primera que me acompaña me va a servir mucho, porque yo también voy a hablar de Manuel Escorza, pero él nos habló de la primera novela que se robó por rancas, y hoy les voy a hablar de la tumba del relampado que es justamente su última novela. En realidad lo que Manuel Escorza, que ya desde un principio se había planteado, es hacer un ciclo de novelas, porque él les había llamado la guerra silenciosa. Sin embargo, él había pensado en una primera instancia que fueran siete novelas, para completar con un número cabalístico. Pero al final él decidió hacer simplemente cinco novelas, pero más con un número cabalístico porque el cinco es un número muy importante en la cultura indígena. Por ejemplo, tenemos la cuestión del axis, que es el cobertor que se ponen las mujeres sobre la espalda. Tenemos también el número cinco como muy importante en esta participación de regiones que se da en la geografía mítica. Entonces, el tabuán y suyo, que se dividen en antisubio, chinchasubio, coliasubio y contisubio. Cuatro, y estas cuatro regiones giran en torno a un eje central, y ahí serían el número cinco, pero bueno. Otro parte es el de la chacana y hay muchos más. Entonces, con este antecedente voy a comenzar a leerla con él. Bueno, primero, la novela La Suma de Relámpago, del escritor Perón Manuel Escosa, propone que a pesar del encuentro de categorías tales como la transculturación de Ángel Ram, la heterogeneidad de Antonio Tornejo Polar, se llega a una derrota indígena que concluye con una inmenudible esculturación. Diríamos entonces que la complementación de estos dos conceptos en la novela de Escosa da como resultado una culturación, ya que la adopción de elementos occidentales por parte de los campesinos, en este caso la historia, es lo que nos lleva a su culpa. En este caso estoy tomando, como he dicho, dos conceptos, uno de Ángel Rama y otro de Antonio Tornejo Polar. Pero a pesar de que estos dos conceptos parecerían positivos, entre comillas, en realidad la novela vamos a ver que son precisamente estos dos conceptos que llevan a esta culturación, o de la que nos habla José María Aguero, que más adelante voy a especificar. Así comienza entonces la introducción. En la década de los 70, Manuel Escosa aborda la novela desde la ética para realizar, según sus palabras, una crónica exasperadamente real, denunciando la situación de los campesinos antiguos en una latinométrica desestructurada por dictaduras violentas y guerras revolucionarias. De esta manera escribió el título conocido como La Guerra de Invención, integrada por las novelas Redoble por Ranchas, que es del 70, Historia de Garabón, Buen Invisible, del 72, el jinete y sobra del 76, el cantar de Gapito Robles, del 76 igual, y la tumba del relámpago, la última, ¿no?, del 78. Así, este ciclónimo está compuesto por cinco gantares, a pesar de que en el primer proyecto de escosa deberían ser cien, como les había dicho antes. Una explicación en su reducción hace los cinco, y obsérvese que es una explicación mítica, la encontramos en la tumba del relámpago. Cuando la vieja lo engañaba, es un personaje, ¿no?, de esta novela, que tiene cuanchos proféticos a Kirchner. El cuerpo de Iscarrí, abroquisita, el cuerpo de Iscarrí se ha juntado bajo la tierra. Los cinco huevos de parianza, acá solo puede ingerir cinco cuerpos si hay cinco revoluciones. Entonces, en la misma novela de escosa también se encontraría la explicación, ¿no?, de por qué al final ha elegido ser cinco, simplemente cinco y no siete. Y, en efecto, cinco son las revoluciones o revueltas campesinas que nace en Alarcón. La de Chacó, la de Garabombo, la de Herrera, la de Robles y la de Leves, perdón, la de Leves y Leves. Son los cinco personajes que dirían que no hay cada una de estas novelas. Pero, como la quinta revuelta, según el pronóstico mítico antecitado, al que de ser victoriosa, termina y cambia en una derrota, como las otras cuatro precedentes. Aunque haya sido lo más importante y compacto, en la quinta novela de escosa, la tumba de Rafaó, desaparece la relación entre realidad y mito, y se rompe entre aquel equilibrio que existía en los cantares precedentes, los cuales tenían la ventaja de ser etapas de un ciclo todavía no concluidos. Entonces, vamos a ver que cada una de estas novelas siempre concluyen con una derrota. Supuestamente, en esta quinta novela, la tumba de Rafaó, debería concluir con una victoria. Pero, desde el principio, también vamos a ver, desde el título, incluso la tumba de Rafaó, ya nos está anunciando una derrota, ¿no? Ya, voy a seguir. Y aquí se insertan las consideraciones sobre el tipo de proyecto que el conci imaginaba, partiendo por una parte de la crónica de las luchas de los campesinos peruanos en los años 50 y 60, y por otra, transformación en narraciones separadas, aunque con continuidad y con elementos comunes. Entonces, la idea del estilo se configura, por lo tanto, de dos maneras, como repetición y como serie. Así lo voy a observar, sobre el avance de sus dos primeras novelas, que cinco, o y otra vuelta, este número cinco aparece, ¿no? Son las partes internas de cada cantante. Entonces, no solo son cinco novelas, sino que en cada novela novela también tiene cinco partes, que son las siguientes. Primera, educación individual del Ero, en la cárcel o en la sociedad. Siempre todos los personajes de las cinco novelas tienen un espectáculo. Segunda, la transmisión a la comunidad vizca de los conocimientos adquiridos por el Ero. Tercero, organización de la revuelta coletiva con el antagonista, puede ser la difusiva o el monopolio extranjero, también como aquí el compañero de Guadalajara, contra el acero de Paz. Cuatro, traición a la revuelta u obstáculos para su realización. Y cinco, derrota del Ero y de la comunidad. Estos se ven así como de las que ya he dicho anteriormente. Del mismo modo, se percibe que el esquema de dicho ciclón es repetitivo, casi circular, que es garantía en su vez de lo seriano y continuo de las novelas. Así como tan medio cerrado lo es de la conformación de una cadena. Pero el último día de la cadena, la tumba del sol álpago, resulta ser trágico por la del rato. Por otro lado, esta última obra de Escosta nos muestra dos conceptos aparentes que son buenos, que surgían desde la misma novela. Y aquí ya voy a entrar a lo que es transfiguración y heterogeneidad. Nuestro objetivo principal es que ambos conceptos y mostrarse aún así a partir de la lectura es también insuficiente, ya que del mismo modo se terminará en una indetectible aculturación producto de la concepción histórico indígena en la tumba del relato. Más adelante voy a explicar por qué no está concepcionista y cristiana. Aquí ya paso a los sabores. El problema surge justamente con el último anillo de la cadena, como dice que sería precisamente la tumba del relámpago. O sea, con la última novela del ciclo, a la que se ha confiado la tarea de la conclusión y el coronamiento victorioso. Sin embargo, el mismo título del libro, La tumba del relámpago, aparece como el coronamiento esclario negativa y trágica de que el relámpago es metáfora de la violenta revuelta que ha durado 400 años. Es necesario resaltar además al último protagonista del ciclo nazativo, Genaro Revespa, que es por su formación y su cultura externo al mundo de los tibios. Y su educación civil se desarrolla inmediatamente al margen o por encima de la comunidad, que no obstante dirige. Entonces vamos a ver que también por esto comienza ya la negocia, que el propio protagonista es específicamente ajeno a la cultura a la que se quiere dirigir. Sin embargo, esta externa civil que está por encima de la comunidad es promovida por los mismos comuneros. Luego de que el ESMA ya ha sido echado del colegio de la infantil de clases con la acusación de violar el reglamento magisterial que prohibía a maestros que discurriesen en asuntos políticos. De este modo, en San Juan, no perdonan a quien los defendía. Los comuneros le proponen mantener. Los comuneros le han llegado a engañar tanto con el ESMA que incluso les proponen a ellos trabajar, seguir trabajando y pasarles de manantulidad al ESMA con tal de que él no se vaya y lo siga diciendo. Pero una vez que regresa, incluso se los pagaron para que él continúe sus servicios de abogado, para que luego los defiendan. Pero dice una vez que él regresa a la comunidad, los comuneros le hacen entrar en cuenta que la situación ha cambiado, que ya no necesitan a alguien que los defiendan y no que los dirijan. Con esto le doy una pieza a comprender que en ciertos casos las palabras están de magia, y aún así se respecta la suma de la lámpara. Las cosas cambian, doctor. Nosotros, comuneros de Yerriyacán, cotizamos custodios para que usted se graduara, pero mientras usted sacaba su título, la situación se ha agravado. Ahora ya no recibimos un abogado, sino un dirigente, alguien que nos conduce a la pelea, doctor. El tiempo de los reclamos murió. No necesitamos expedientes, necesitamos un civil. Aquí están reclamando, no la pelea, los comuneros, una llamada a la revolución, no se parece. Es precisamente por estos elementos de esperma, el protagonista y la función de historias que surge la mejor. Por otro lado, señalamos que desde la misma novela surgen los conceptos de la estructuración, ya que me ha generado heterogeneidad de Antonio Ponejo Polar, y el principal y el principio perón de congenitalidad de la suposición al bien, mismo que inventadamente coincidan al camino de la estructuración. De este momento, utilizamos el hecho de que ninguna de las investigaciones que realizamos trata de combinar a más categorías del cual, debido a su aparente contraposición. Y aquí ha hablado de otro paréntesis, no, he visto que transfulculación intergeneró supuestamente esos contrapuestos, no son ser unos contrapuestos. Porque, mientras que en transfulculación, según antes, el punto de partida es armónico, heterogeneidad para Conejo Polar es totalmente conflictivo, no lleva a un conflicto cultural, porque su punto de partida son las desigualdades, ¿no? Aparte de que clama también que la transfulculación debería ser dialéctica, no tesis, antintesis, que no sea el más íntegro. En cambio, la heterogeneidad de Conejo Polar es imposible, no existe una matriz, no hay dialéctica, es posible. Entonces, es por eso que en este trabajo se proponga transconer complementariamente los conceptos teóricos de transfulculación de heterogeneidad en el nivel sexual. Cuando se refieren al contexto de la producción literaria del ingenio, para ello nos convenciremos de la lectura de la tumba, de hecho, el álbum del escritor peruano es corta, a fin de volver los operatorios para la lectura de un modelo en concreto. A ver, por eso, a la vida se puede extender a todas las novelas que se presenten en esta peculiaridad. Bueno, y así, ¿no?, se va desarrollando la novela entre estas dos categorías teóricas, no es precisamente que había dicho, pero como veis, el último, lamentablemente, se llega, ¿no?, a culturación. Y como ya no tengo más tiempo, voy a concluir con eso, diciendo que en realidad no se trata de una mera transculturación, ¿no?, es decir, del préstamo de algunos elementos por año en beneficio propio, sino que va más allá. Estos elementos por año terminan aturándolos locales, dándose así una culturación inevitable. Y aquí voy a hacer una cita bien rápidamente del libro. ¿Hasta cuándo tendremos la presencia de enseñarles lo que no sabemos a los sobrevivientes y a la cultura que ha traído 450 años de genocidio? Para sobrevivir en esas condiciones, se requería genio. ¿Has observado la múlida, la incapacidad de los vivientes serranos en Lima, los vivientes nulos? Bueno, sí, sí. Y es que en verdad, tal vez, no necesitaban consejo alguno, nuestros comuneros. Pero lo externo siempre se entró mediante su decisión, y para todo no, fue una rica paternalista para dirigirlo a un hartamiento contra sus propios opresores. Evidentemente, el campesinado tenía otra experiencia, sin embargo, le desmas, se empecinaba en quererle designar doctrinas extranjeras. Incluso tuvo el detenido de hablarles de su culpa a la mano, como si ellos no conocieran su leyenda de memoria. De esta manera, de estas culturaciones, se ha tenido la manera de José María Guerra, y no se ha ido muy durado, palabra que viene el acto de entrega del señor Ica García sobre la regla en el 68, donde señala los cimientos. El cerco podía y debía ser destruido, el caudal de las dos naciones se podía y decidir, y el caudal no tenía por qué ser, no era posible que él fuera únicamente el que exigiese el imperio de vencedores, el poliador, o sea, que la nación vencida reduce su alma, aunque no sea sin duda en la apariencia, formalmente y tome la de los vencedores, es decir, que es el culturio. Con esto, si nadie se lo repito, esto es justamente lo que pasó en la suma de relato, y lo que te quiso demostrar a lo largo de esta ponencia. Los elementos corajos terminaron anulando los locales. Una de las sociedades llegó a absorber los esquemas culturales de la obra a través de un proceso de selección y modificación. Entonces, vemos que en esta novela existe la posibilidad de una transfiguración enseguida desde la concepción del barco, con una forma de plasticidad cultural que regula la incorporación de nuevos elementos de procedencia externa, mediante una reactivación total de la estructura cultural propia. Esto, según las palabras de Moreira, en su artículo, José María Llega, y el fin de la transculturación. Al nivel cultural, no puede haber conciliación sin subordinación o sol, dice él. Es por esta razón que Moreira cumplía firmando que tanto la procuración como la transculturación ha tenido lugar al precio del sometimiento a la economía histórica del occidente y constituye por lo tanto no una superación de la modernización y no una función a él. Así, Moreira llega a hablar del fin de la transculturación, mientras que nosotros planteamos la transculturación que para el Estado creemos que debería ser lo mismo. Gracias.